El presidente de la República Mexicana acaba de citar a... Bueno, de entrada todo el pedo es porque está en su neurosis y ánimo, como dice Domingo, en sus mañaneras, y trae otros datos, ¿no? Un reportero lo está chingando con... ¡Admita, güey! ¡Admítalo! ¡Perdió varias alcaldías, güey! ¡Admítalo! Pensó que iba a tener más, ¿no? Y yo tengo otros datos, yo tengo otros datos. Y esto conlleva un momento... Yo les dije, nos va a estar dando momentos muy chistosos. Este no sé si es chistoso, solo me sorprende. Es que eso es... O sea, no te estoy cuestionando, güey. O sea, es que, como decía Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Goebbels era el jefe de propaganda de Hitler. Si vieron el episodio con Diego Ruzarín, hablamos precisamente del daño que puede hacer y de la cantidad de políticos y personas que, mediante la repetición del diálogo, convierten una mentira en una realidad. Esa es una de las bases de Goebbels de la propaganda política que utilizó para los nazis. ¿Por qué el presidente de la República Mexicana está citando a Goebbels, güey? ¿Qué está leyendo, no? ¿Qué está leyendo eso, güey? O sea, de todas las personas que puede citar, porque es un hombre leído. Es un güey que, te aseguro, se ha chingado un buen de libros. Ha de leer un chingo. Ha de leer muchísimo, güey. Ya ahorita ya pide en el... ¿Cómo se llama esta mierda para leer? En el Kindle. Que le amplíen la letra, porque ya le queda... Ya le queda chica. O sea, seguro que ha leído mucho y tiene muchísimas personas para citar y de todas esas dice... Un nazi. ¿Por qué el presidente está citando nazis? ¿Y por qué el Partido Verde volvió a ser esta pendeja? Ay, a ver...